Con el lema Jesús ilumina nuestras diferencias durante los días 7 y 8 de junio se realizarán retiros de fuego destinados especialmente a catequistas y agentes de pastoral con el aval del centro de espiritualidad Santa María. Se partirá rumbo a la casa de retiro de San Cayetano el 7 de junio a las 8 horas desde la parroquia San Juan Bautista estando previsto el regreso al día siguiente a las 17 horas. Los interesados en participar deberán comunicarse con la señora Graciela Cano de Marótoli a los números y dirección de mail que figuran en la pantalla.